Acá estoy haciendo una maquinita para cortar vasos, lo pongo acá, acá está la otra parte, lo voy girando, la misma resistencia, el calor, la quiebra, estoy practicando todavía, hice esta otra, de cerveza, acá, hice de corona, unos vasitos, y después con una lija, se le saca todo el borde filoso que tiene, y quedan unos vasitos lindos para las fiestas ahora, unos grandes para la checha, acá tenemos otro vaso cuadrado, también de botella de whisky, para la checha, o para whisky, es una resistencia con un transformador 110, una resistencia cualquiera que la compra, y esta parte se regula al largo que quiere la botella, si la quiere más cortita, lo arrima, y hace un vaso más cortito, si lo quiere más largo, lo hace más largo, yo más o menos ya le puse la medida que yo lo quiero, y lo voy, lo voy girando, y le hice a la vez, un botoncito, para apagar, por cualquier caso de necesidad, lo enchufo, y ahora se va a ver, se va a ver prendido, hay que darle un ratito, para que el transformador, ahí no sé si se alcanza, a ver, y ahí, hay que colocar la botella, que no tengo ninguna, para probar ahora, le voy colocando, y girando la resistencia, y termina quebrando el mismo calor, vamos a conseguir más botella, luego cuando se vacíen, y haremos varios vasos más para todo el año, bueno, se puede hacer a 220 también, pero es demasiada, demasiado al rojo vivo queda la resistencia, entonces lo hice con un transformador 110,